mensaje de los obispos de méxico con motivo del día internacional de la mujer queridos hermanas y hermanos en cristo en este día internacional de la mujer nosotros los obispos de méxico queremos compartir un mensaje de esperanza y reconocimiento hacia todas las mujeres que con su invaluable contribución enriquecen la vida de la iglesia y de la sociedad como nos recuerda el papa francisco la iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad con una sensibilidad una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los varones este reconocimiento se fundamenta en la sagrada escritura donde encontramos numerosos ejemplos de mujeres valientes sabias y fieles como maría madre de jesús maría magdalena judith y esther en el contexto actual de méxico marcado por desafíos sociales económicos y políticos es crucial reafirmar el papel esencial de la mujer en la construcción de una sociedad más justa fraterna y solidaria como nos enseña san juan pablo segundo en su carta apostólica mulieres dignitate la mujer tiene un papel único y decisivo en la vida no sólo de la familia sino también en la de la entera sociedad alentamos a todas las mujeres a seguir el ejemplo de maría quien con su sí al plan de dios se convirtió en madre y discípula mostrando así el camino de la fe y el servicio como afirma el concilio vaticano segundo así como la mujer tuvo en maría un exerzo ejemplar de la mujer redimida y liberada así el pueblo de dios tiene en ella un modelo permanente de discípula y misionera hacemos un llamado a toda la sociedad mexicana a valorar respetar y promover la dignidad y los derechos de las mujeres superando toda forma de discriminación y violencia como nos recuerda el libro del génesis dios creó al ser humano a su imagen a imagen de dios lo creó varón y mujer los creó esta igualdad fundamental debe traducirse en oportunidades equitativas en el ámbito laboral educativo político y eclesial encomendamos a todas las mujeres a la protección maternal de la virgen maría de guadalupe y pedimos al espíritu santo que siga suscitando en ellas los dones de fortaleza sabiduría y caridad para que sean fermento de transformación en nuestra patria los obispos bendecimos y agradecemos a todas las mujeres de méxico y el obispo de aguas calientes su servidor bendice a todas ustedes queridas mujeres de esta hermosa diócesis que nuestra señora de la asunción les proteja y les haga siempre brillar su amor su ternura y su bondad que el señor les bendiga a todas y muchas felicidades a todas las mujeres de nuestra diócesis de aguas calientes charién 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 CC por Antarctica Films Argentina